Hola amantes y desconocidos. ¿Alguna vez han oído la leyenda del holandés Erranti? Bienvenidos aquí con Necro. Según la leyenda, es un barco que no pudo volver a puerto, condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo. El velero es siempre visto en la distancia, a veces resplandeciendo con la luz fantasmal. Existen varias versiones de la leyenda, pero la más conocida es la siguiente. Había una vez un duro y temerario capitán holandés, que no creía en Dios, ni en los santos, ni en nada, llamado Van der Decken. Un día partió hacia el sur, y todo fue bien hasta que llegaron a la latitud del Cabo de una Esperanza. Allí empezó una tormenta, y en embargo corrió un gran peligro. La tripulación aconsejó al capitán que se acercara a la costa, pero él se rió de los temores de las tripulantes y pasajeros. Comenzó a cantar terribles canciones burlándose y riéndose en la tempestad, y blasfemando contra la providencia. Una celestial figura descendió del cielo para recriminarle su osadía, a lo que el capitán respondió con disparo primero, y luego abalanzándose contra el emisario, quien lo malijo y le dijo, Se te considerará un diablo del mar, vagará sin cesar por todas las latitudes, y nunca hallarás reposo en ningún tiempo. La sola visión de tu barco, que seguirá rondando hasta el fin de los tiempos, traerá desgracia a quien lo vea. Había testimonios de personas que asegurara haberlo visto. La más conocida fue en 1881. Un avistamiento del holandés errante fue comunicado por el rey Jorge V del Reino Unido, quien en ese entonces era príncipe y su hermano mayor, el príncipe Víctor. El relato decía, 11 de julio de 1881, a las 4 de la mañana el holandés errante cruzó nuestro rondo. Era una extraña luz roja como la de un buque fantasma, incandescente, y en el centro de esa luz, los mastiles, palos y velas de un bergatín, a 200 metros de distancia. Se destacaron con fuerte relieve cuando se acercó a nuestra mura de vavor. El vigía del castillo de Proa informó que estaba cerca de la mura donde también lo vio el oficial de guardia, desde el puente como también el guardia marina de Alcazar, que fue enviado inmediatamente al castillo de Proa, pero al llegar allí no logró ver señales ni vestidos de ningún barco material, ni cerca ni el horizonte, pese de que la noche era clara y el mar estaba en calma. En total fue visto por 13 personas, pero si se trataba del holandés errante no lo sabremos. El tourmaline y el cleopatra que navegaba a Stribor hicieron señales para preguntar si habíamos visto la extraña luz roja. A las 10.45 el marinero que esta mañana había avistado al holandés errante cayó desde la cruceta del mastelerillo de Juanete y se hizo trizas. A las 16.15 se efectuaron honras fúnebres y su cadáver fue lanzado al mar. Era un valiente marinero real y uno de los más prometedores tripulantes del barco, todos se sienten muy tristes por su pérdida. En el siguiente puerto nos encontramos con el almirante que también se mostró muy disgustado. Alrededor de 13 personas en el inconstante, además de una cantidad no especificada de personas en el tourmaline y el cleopatra, vieron el espectro, aunque si era el holandés errante u otro espectro no lo sabremos, tal como dijeron los príncipes. Pero como afirmaba la leyenda, la visión ha cargado la muerte de una persona. Otra versión dice que el donante errante se llamaba Bernard Fogg, era un marino que vio en el siglo XVII, osado e inteligente, fue capaz de viajar a Batavia a Holanda en 90 días. Se suponía que podía viajar tan rápido gracias a la ayuda del diablo y a los poderes mágicos del propio Fogg. Esta creencia se hubiera esforzada por el hecho de que Fogg era un hombre de constitución muy fuerte, muy feo y de carácter violento. Cierto día no regresó de uno de sus viajes y la gente dio en decir que el diablo había reclamado lo suyo. Se dijo que Fogg había sido condenado por sus muchos pecados a vagar eternamente su barco desde el Cabo Buena Esperanza hasta el extremo sur de América. Todos los marinos del océano Índigo aseguraban verlo visto a él y a su tripulación, que consistía en tres ancianos de largas barbas. Tan pronto como alguien trataba de hablar con ellos, el barco desaparecía. El donante errante incluso ha aparecido en la literatura, música, cine, ópera, televisión. Y dime, ¿ustedes conocían esta leyenda? Hasta luego. Linus de las López Linus de las López Linus de las López Gracias por ver el video.